Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Rebeca Valenzuela, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud, a quien saludo con muchísimo gusto. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy contenta y agradecida de poder estar compartiendo este espacio contigo. No, al contrario, gracias por aceptarnos esta llamada. Y bueno, un tema muy interesante que traes, el Premio Estatal de la Juventud. Cuéntanos. Claro, mira, este premio, edición Somos Más, da un reconocimiento tremendo a los jóvenes. Disculpa. Bueno, estamos platicando en este momento con Rebeca Valenzuela, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud. Y justamente nos está hablando de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud dos mil veintiuno. La tenemos en la línea telefónica. No, parece que hubo ahí un pequeño problema. No, se cortó. Se cortó la llamada. Bueno, estábamos platicando justamente con Rebeca Valenzuela para que nos hablara de este premio, Premio Estatal de la Juventud dos mil veintiuno. Y es que estos premios se dan año con año. Vemos cómo cambia la convocatoria. También muchas veces se amplía las secciones, no sé exactamente cuál es la palabra correcta, en las que se utilizan, que pueden ser diferentes premios los que se van a estar anunciando. Tengo entendido que esta convocatoria estará abierta del diecisiete de noviembre para jóvenes de entre los doce a los veintinueve años de edad. Este premio también es otorgado como reconocimiento de los jóvenes, ya sea por su conducta, por la dedicación, trabajo, también ciertos estudios en los que se estén desempeñando, que causen un impacto positivo entre la comunidad juvenil y que también puedan considerarse como un ejemplo para crear, desarrollar. Y bueno, pues, pero para platicar más a fondo, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a Rebeca Valenzuela. Rebeca, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Una disculpa tremenda. Son cosas que pasan siempre al vivo. No te preocupes. Esta categoría cerró el diecisiete, esta premiación o selección, ¿eh? Selección, ok. Cerró el diecisiete de noviembre y lo que estamos llevando a cabo es la convocatoria de la juventud, pero en el jurado. El día de ayer ya se presentaron estos elementos con los más de ciento dos participantes para que se conozcan. Este premio, edición Somos Más, son un reconocimiento a los jóvenes talentos. En diferentes categorías. Ok, entonces ya cerró esta convocatoria. Así es. ¿Para cuándo se estaría anunciando? Los jueces tienen una tarea muy grande porque son muchos, muchos currículums, pero no vamos a cerrar el año sin dar finalistas. Y la premiación será llevada a cabo en el mes de enero. La premiación será en el mes de enero. ¿Cuáles son las diferentes categorías que hay a las que se inscribieron? Mira, una es nueva generación política, que es aportación a la cultura política, democracia y derechos humanos. Ok. Otra es ingenio emprendedor, fortalecimiento a la cultura indígena, prospecto juvenil y académico. Esta categoría la abrimos nosotros porque si bien es cierto el reconocimiento es para jóvenes entre los 12 y los 29 años, pues obviamente hay categorías en que los niños que apenas inician con resultados, pues no van a tener el mismo currículum que un joven de trayectoria deportiva. Claro. Y nos abrimos una nueva categoría que se llama prospecto juvenil, en donde es un rango de edad de los 12 a los 17 años. ¿Cuál es su...? Otra categoría... Ah... No, no, continúa, continúa. Un ratito las categorías. Otra categoría es protección al ambiente y también incluimos el área de protección animal. Estamos convencidos que un niño, un joven que crece en cercanía de un animal se vuelve mucho más simpático con las causas. Otra categoría es el compromiso social, expresiones artísticas y artes populares, logro y trayectoria deportiva, logro científico o tecnológico y logro académico. Así como la discapacidad de integración. Estas son las 11 categorías donde los jóvenes estuvieron participando, mandando sus currículum. De verdad te sorprenderías, te sorprenderías del talento que hay en el Estado. No, sí, y en todas las áreas, no solamente nos vamos a lo deportivo, a lo académico, a lo político, a lo ambiental. En todas las áreas hay muchísimo talento sonorense y yo creo que el Premio Estatal de la Juventud nos habla también de los... Bueno, ya es una edad en la que prácticamente eres adulto, pero sí nos habla como de los futuros adultos o más bien de los futuros líderes de opinión, líderes empresariales, líderes políticos. Y esto es muy importante porque es como los inicios, ¿no? Así es. Muchos de los chicos que compitieron en ediciones pasadas, ganaron o no ganaron, ahorita son parte de puestos muy importantes o han tenido incidencia en las decisiones del Estado. Rebeca, ¿cuáles son las nuevas categorías que integraron y por qué integrar estas categorías? Se completó una que era protección animal, protección al medio ambiente, ahora va a ser protección al medio ambiente y protección animal. Porque la experiencia que tiene un joven con los animales se vuelve mucho más empático. Y estamos en la formación de una juventud más compleja. Y la nueva categoría es la que te acabo de comentar de prospecto académico y deportivo, que hace hincapié específicamente entre un rango de edad de 12 a 17 años. Para que todos los jóvenes que apenas van comenzando con sus logros académicos y deportivos también tengan un espacio en esta convocación. Ok, entonces diríamos que son dos convocatorias en cuestión de un rango es de los 12 a los 17 y el otro sería de los 17 a los 29, de los 18 a los 29. No, todos tienen derecho a participar en todas las categorías. Ok. Excepto en prospecto que sí, esa es muy específica de los 12 a los 17 años. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes de esta información. Rebeca, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Agradezco mucho la convocatoria y también quiero darles a conocer que por primera vez en la administración del Instituto Nacional de la Juventud se abrió una convocatoria para determinar al jurado que va a elegir a los ganadores. Eso habla de un proceso de transformación y de transparencia. ¿Esta convocatoria para seleccionar a los ganadores ya cerró o todavía está activa? Para ser juez. Ah, el jurado ya cerró también, fue de manera abierta, el jurado mismo se inscribió porque quiso ser parte y obviamente cumpliendo con ciertos requisitos, ¿no? De acuerdo al perfil y la categoría. Perfecto, muchísimas gracias Rebeca. Gracias, que tengan excelente día. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.